La palabra es el frato, hermano en fraternidad con el hermano, en la profesión y sobre todo el día a día. Y seremos nazareos que alumran con luz de Ciro, que rezan y anticipan la llegada de la Sagrada Imagina. ¡Qué precioso simbolismo! Encierra el Ciro y encendido. Ya un mil de gran calorio, que se mueva al cielo como una oración, al mismo tiempo que se consume suave y constantemente. Esa luz es la luz de Cristo, la luz que domina nuestro sertero. En el camino de la vida y que nos saca de las tinieblas, del ciro, del error y de las capiotas. Y así nos lo dice el Señor en su Evangelio. Brille así vuestra luz en la cruz de los hombres, como nazaremos y en la procesión de la vida. El capioto es el camino que iluminará en nuestro rostro, pero no porque sintamos vergüenza de lo que estamos haciendo, sino porque mi arrepentimiento y mi pertenencia es cosa solo mía, diría el Señor. Por eso que nadie nos ve, para que sea mi Padre que le creemos perdido, a quien vale el mismo y sacrificio. ¡Qué importante es la figura de Nazareno! El Nazareno es el que va adelante preparando los caminos y anunciando al pueblo que trae bien el Señor y su bendita mano. Nunca le precieis la figura de Nazareno, ni del turiferario y de lo músico, ni de que importo en ser o sacio la sede de los hombres y mujeres del trono. Todos son necesarios en el servicio y comunitario. Y cada uno cumple su función para que la profesión cumpla la suya. Llevar a la gente en las imágenes de Cristo y María, trasladar a los sagrados a la calle, al encuentro del pueblo, evangelizando a través de los sentidos, con barroquismo y manteniendo el legado de aquellos que nos precedieron, pero en continuación de la nación. Las cojadías evangelizan a través de la belleza, con flores, con cera, en incienso, plata o albaga, madera tallada, dorada, con el tomado o abarrizada, terciopelo y bordado, cornetas, tambores, agrupaciones o bandas, todo en armónica belleza, todo con un precioso sentido simbólico, para afectar en el cerebro actual a la gente, a través del rostro común. El rostro de Cristo humillado, prendido, cautivo, azotado, crucificado, lleno de esperanza y gran amor, que perdone, que agonice, que expide, ensangrentado, reventado. Seguimos a ese Jesús, al que fue tradicional, al que volaron en madera. Hazme una cruz sencilla, aquí te lo, sin añadido ni ornamento, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente restos los brazos, el abrazo hacia aquel, el activo parándose a los cielos, que no haya un solo adorno, que no traiga ese efecto, ese equilibrio humano de los dos madrugamientos. Sencilla, sencilla. Hazme una cruz sencilla, aquí te lo. Pero no podemos convertir a los medios en fin. No dejemos que los agotantes, los faroles del esotro solar, me impidan ver lo realmente importante de nuestra profesión humana y de nuestra razón de ser como frágil. ¿Qué me importa el pienso traído de esa barra y la carne aromática que viene de este alo país? Vuestros holgados no me agradan ni vuestros sacrificios me complazan. Pudiera merecer que el profeta Jeremía se dirige a nosotros, los cofadres del esotro, a aquellos que se dicen de soberbia en Semana Santa, en lugar de revestirse con una humilde cúmica alfarera. El objetivo es que Cristo sea el centro de nuestra vida. Cristo mi centro, mi esperanza y mi sentir. El centro de mi profesión, pero sobre todo de mi vida. Jesucristo, Dios en su hombre, con rostro de hombre, varón de dolores, que padecerá una pasión infame para resucitar a los diosos desde el día. Y tras él, siempre dispuesta al servicio marido. Mujer de la gracia y herida de Dios. Si quieres encontrar el buen camino, el camino del Cristo, sigue la edad. Muchos tenemos que ofrecer los cofrades a la iglesia y a la gente. Los cofrades no somos cristianos de segunda, que se dedican a la profesión y a la gente indígena. Somos cristianos que queremos vivir y compartir la fe en hermandad, en comunidad, con una vocación y un carisma concreto. Permitidme que lea una palabra del Papa Francisco, que nos dirigió a todos los que nos sentimos cofrades, en 2013 de la Plaza de San Pedro de Roma. Queridas hermandades, la piedad popular de la Jesús es una manifestación importante, es un tesoro que tiene la iglesia. Es una espiritualidad, una mística, es un espacio de encuentro con Jesucristo. Las hermandades son una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la iglesia. Tenéis una misión específica e importante, que es mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los pueblos a los que pereceres, y lo hacéis a través de la piedad o planta. Espiritualidad propia, especialidad singular y misión específica. Si alguna vez tenéis duda de nuestra razón de ser, releer las palabras del Santo Papa, poner la mano en el bravo y no directamente. con la mano en el bravo y no directamente. Con la mano en el bravo y no directamente. Con la mano en el bravo y no directamente.